Hola, 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 bienvenidos a su video resumen de la etapa número 20 de la Vuelta a España 2021. Para este día teníamos una jornada larga y exigente de media montaña, con varios sub y baja, una jornada rompepiernas que contaba con 202,2 kilómetros de recorrido y un perfil que presentaba 5 ascensos, uno de tercera, uno de primera que se coronaba 57 kilómetros de meta, con una distancia de 9,8 kilómetros al 6,4% de pendiente media. Además se ascenderían tres puertos de segunda categoría, de los cuales el último se ubicaba sobre el final del trazado y tenía una longitud de 9,7 kilómetros al 4,8% de desnivel promedio. Los escaladores tendrían su última oportunidad de disputarse los puestos principales de la general. Al principio de la etapa hemos tenido algunos movimientos por conformar la escapada del día, sin embargo esos primeros intentos eran neutralizados por un pelotón que seguía rodando compacto. Unos kilómetros más adelante finalmente se lograba consolidar lo que sería la fuga seria del día. Un grupo numeroso lograba sacar unos metros al pelotón y rodando a bloque hacían una buena labor y por algunos momentos llegaron a tener una diferencia máxima situada por encima de los 11 minutos con respecto al lote principal. En este grupo de jugados estaban Romain Bardet y Michael Storer, compañeros de equipo y que se disputaban la clasificación de la montaña. Junto con ellos estaban Jesús Cerrada, Stan DeWolfs, Marc Fadun, Mateo Trentin, entre otros. En el pelotón en un primer momento se tomaban las cosas con mucha tranquilidad. El Jumbo Visma se hacía al frente del grupo y colocaba un paso bastante sosegado que le permitía a los hombres del escapado aumentar las diferencias. Pero más adelante quien asumía las riendas de la carrera era el Ineos Granadiers de Egan Bernal y Adam Jays. El equipo británico aún tenía cosas por decir en esta vuelta a España en la que le ha tocado rimar contracorriente. El ritmo del equipo británico era muy alto y la ventaja de los escapados comenzaba a reducirse rápidamente. Adelante la fuga comenzaba a fraccionarse. Teníamos algunos movimientos que terminaban por romper la armonía. En cabeza de la etapa rodaba en solitario Rian Jivones. Detrás de él venía un grupo perseguidor de unos 7 ciclistas que querían llegar a la altura del corredor sudafricano. A 60 kilómetros de meta en el pelotón se encendían los juegos artificiales. El primero en probarlo fue Adam Jays. El británico movía la carrera y lo rompía absolutamente todo. Solo podían seguirlo los mejor ubicados en la general. Acto seguido la estrategia del Ineos daba otro palazo a la carrera. Esta vez era Egan Bernal el que atacaba y de manera casi inmediata nuevamente lo probaba un dinámico Adam Jays que terminó por sacudir la jornada. Esta vez solo podían responder el siempre sólido Primoz Roglic, Enric Mas, Gino Mader y Jack High. Se quedaban cortados Miguel Ángel López y Egan Bernal que en principio han sido los más damnificados de esta batalla de ataques y contraataques que se vivían en la última jornada de montaña de esta vuelta a España. Superman López que venía siendo una excelente carrera hoy no ha tenido piernas para responder al último ataque de Jays y tirando de un grupo perseguidor comenzaba a alejarse de sus posibilidades de podio. El ciclista colombiano no ha tenido las fuerzas suficientes y de a poco veía como todo el trabajo hecho en esta carrera era tirado a un costado de la ruta. Ese grupo donde venía tirando López terminaba levantando los brazos y dándose casi que por vencido en un día muy particular en el que el corredor del Movistar pagaba muy caro no estar en su mejor condición. El otro gran perjudicado de este día era Egan Bernal. El de Zipaquirá que fue uno de los que empezó con la andanada de movimientos, al final se vio atrapado en el mismo lote de Superman López. Bernal también veía como Gino Mader que estaba en el grupo de adelante poco a poco le arrebataba el mayor de mejor joven. ¿Y qué podemos decir de la situación de carrera totalmente loca que estábamos viviendo y en la que los colombianos eran a priori los grandes perdedores de esta jornada? En un día para el olvido, tanto Egan que estaba perdiendo el maillot blanco de mejor joven, como López que perdía sus chances de podio, no han tenido sus mejores piernas y quizás hayan pecado de confianza queriendo entrar en una batalla en la que ellos han salido muy mal parados. Finalmente el grupo de Roglic, Mader, Hyde y más podía llegar al grupo de escapados que iba en persecución de Ryan Givens que seguía rodando como cabeza de carrera con una ventaja en torno al minuto. En esos momentos comenzaba a circular de manera extraoficial por diferentes medios de comunicación que Superman López decidía colocar pie a tierra y por decisión propia quería abandonar la carrera. Se decía que al colombiano lo trataban de convencer a algunos de sus compañeros para que siguiera en competencia, pero López sentado en la ruta con un enfado brutal no escuchaba razones. Al parecer este espectáculo lamentable que estaba dando el de pesca se debía a las estrategias trazadas por su equipo y que lo han apartado de sus opciones de podio. Un episodio muy lamentable de un López que se ha dejado llevar por la ira y esperemos esto no tenga demasiadas represarias para su carrera. Debemos decir que las imágenes de la televisión nunca nos mostraron todo este episodio asombroso que estaba dando un López que estaba totalmente fuera de sí y que luego se confirmó oficialmente que abandonaba esta vuelta a España. Siguiendo con las situaciones de carrera, en el grupo que iba en persecución de Gibbons, quien atacaba nuevamente y por enésima vez era un fuerte Adam Jayce. El británico no se daba por vencido y seguía poniendo a prueba a sus rivales. Respondían High, Mass y Roglic, quienes juntos podían dar caza a la aventura de Gibbons, quien era alcanzado a poco más de 3 kilómetros para meta. Y en los últimos kilómetros de la nada resurgía Clemen Chopoussan, que venía de estar en la fuga y llegando a la altura del grupo de favoritos atacaba con lo último que le quedaba y a 2 kilómetros de meta se quedaba en solitario al frente de la etapa. Y en una jornada de mucha locura, el ganador de este día ha sido un batallador Clemen Chopoussan, quien ha aprovechado de gran manera la vigilancia de los favoritos y viniendo de atrás ha lanzado un ataque sólido y contundente que le ha permitido llevarse un triunfo muy importante tanto para su carrera como para su equipo. Tremendo trabajo hecho por el ciclista francés. Segundo llegó el de siempre Primoz Roglic. Tercero se ubicó un Adam Jace protagonista. Cuarto fue Enric Mass, que ha estado a buen nivel. Y quinto Jack High, que hoy ha hecho una gran carrera. La clasificación general ahora queda así. Primero es Primoz Roglic, que tiene esta carrera en el bolsillo. Segundo, Enric Mass a 2 minutos 38 segundos. Tercero Jack High a 4 minutos 48 segundos. Cuarto, Adam Jace a 5 minutos 48 segundos. Quinto, Gino Mader a 8 minutos 14 segundos. Sexto, Egan Bernal a 11 minutos 38 segundos. El líder de la montaña es Michael Storer. El mejor joven es Gino Mader. Y si no resaltamos el gran trabajo que ha hecho el Bahrain Victorios en esta jornada, estaríamos siendo muy injustos. El equipo de Jack High ha sido muy inteligente y realizando una estrategia muy efectiva logra colocar a su líder en los puestos de podio de esta gran vuelta. Regresando al tema de Miguel Ángel López, que dará mucho de qué hablar. Hay que decir que ha sido una sensación muy extraña y que López ha debido sentir muchísima rabia para llegar a tomar una decisión sin quizás medir las consecuencias. Debemos estar atentos a las informaciones que irán saliendo a lo largo del día. Mañana se viene la última jornada de esta vuelta a España con una contrarreloj individual de 33,8 kilómetros, donde los especialistas en esta modalidad seguramente marcarán grandes diferencias y donde se espera que Primoz Roglic se oficialice como el campeón de la ronda ibérica. Bueno mi gente esto ha sido todo por hoy. Si te gustan los videos por favor suscríbete al canal para que cada día seamos más y podamos llegar a mucha más gente. Dale like, dale compartir. Si deseas puedes dejar tus comentarios. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima y Dios nos bendiga.